buenas buenas hoy es viernes y el cuerpo lo sabe e iniciamos las más picantes que el chile con lydia brito quien las vio y dijo yo voy para allá manita bienvenida a las más picantes déjame decirte que viniste a darlo absolutamente todo pero aquí no nos cansamos de ver es al triple papuchón de roberto romano mi amor si tú quieres yo quiero porque vi que me escribiste en instagram y como es viernes y el cuerpecito bracito esa y abdominales de esteban castillo lo saben hoy no vamos a sonar la trompeta ni la sirena tampoco porque vamos a enviarle lluvias de bendiciones a su hermano que sigue participando en los 50 y desde hoy podemos votar por tu favorito este barna papi te acompaño bueno chiqui cómo está esto estoy sumamente emocionada porque déjenme decirles que hoy roberto me comentó pero que te dijo roberto es fanático y fiel no te puedo decir lo que me dijo porque eso es privado mi favorito siempre roberto si me va a decir el milagro dime el santo que fuerte anda la chiqui oye orlando orlando te pone suelta orlando te pone bien sueltecita así que contrólate mira chiqui tengo un primo en orlando que te va a saludar prepárate me dijo que va a pasar por ti voten ustedes en casita arroba en casa con telemundo por sus favoritos